Hoy lunes empieza un nuevo ciclo después de la eliminación del viernes de Joyfer y Dixon. En los avances ya nos dimos cuenta que van a empezar con la prueba de contacto. Se ven varios agarrones entre Karen y Glock. Bueno, sabemos que se ha dicho que Glock es una persona bastante ruda a la hora de enfrentarse con las chicas y los chicos. ¿Será que hoy Glock también deja un herido? Lo cierto es que Beta tiene muchas ganas de ganar. Bueno, pues tuvieron dos pérdidas bastante grandes como lo fueron Joyfer y Dixon. Esto hace que tengan mucha sed de venganza. Por el otro lado, Mega ya se tomó muchísima confianza en este juego, que aunque en un principio del ciclo de los dos equipos, pues estaban bastante quedados. Ahí toda la responsabilidad recae sobre el equipo Beta de no dejarse eliminar en este punto tan importante de la competencia, porque cualquier paso en falso, mejor dicho. Según los avances, pues no es mucho lo que podemos observar, pero sí que hay buenas luchas y disputas por esos cojines que van a empezar a buscar los participantes. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios quién creen que gane hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!